No me gusta esto Wow Jojo Wuhu Venga ¿Qué está pasando? Uy, perdón, perdón, me asusté, perdón Perdí el control de la situación Wow Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mara de aquí Reportando un nuevo video para ustedes Esperen un momento Y... Así es Ahora por fin tengo una pantalla verde Por fin, ya no van a ver ese fondo horrible Que tapaba muchas cosas en el juego Así que disfruten de esta nueva pantalla verde Ahora voy a tener de fondo el juego De hecho puedo estar incluso en el juego Si yo quisiera, pudiera ponerme en el juego Pero no Vamos a darle en modo aventura Bueno, la vez pasada En el episodio anterior nos habían dicho Que fuéramos al casino Así que vamos a ir al casino Déjenme ver Ok Muy bien, aquí tenemos las pintas Me acuerdo de casi todo Vamos a ir al Casino Palace A la bestia Y no aparezco yo Ahí ya estoy Hey, Apolo Mira este cárter en Casino Palace Oye, ya está en español Qué bien En vivo Octagon vs. La Par Eh... Quiero decir Nuevo y mejorado sistema de seguridad Sé el primero en completar nuestro hobby Y ganar un Dog Pirate Pir... 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 Pirate Puah, tío Los están dando así nomás Je No lo pudieron haber dicho Digo, no lo pudieron haber hecho Más fácil para nosotros Hay que entrar Oh sí Vamos a darle con todo Lo know Lo know Y aquí estamos, en casino En el escenario del casino ¿Qué es esto? ¿Qué dicen? Presiona Q para rodar abajo y espacios apretados Ok Ok Ok, es como un drop dash También funciona como un drop dash Oye, aquí casi no me veo, eh Uy O sea, pero aparte puedo hacer el spin dash, ¿no? Y así, así es, puedo hacer el spin dash Ok, ¿qué hay aquí? Nada, parece que es una ruta alternativa No lo sé, ¡vamos allá! ¡Wii! ¡Yahú! ¡Oh, oh, oh! ¡Wapa! ¡Wapa! ¡Wow! Está bien épico, eh Puede ser que ya al final, cuando ya me pase este juego completo No sé, eh ¡Uh! El suelo es lava Eh, haga alguna carrera de suscriptores O algo, ¿me tengo que ir a las máquinas? Sí, sí, sí Ustedes síganme en la sección de comentarios Si quieren que haga una carrera de suscriptores Y los invito a todos Y hacemos, o bueno, a la mayoría ¡Uy! Y hacemos una carrera súper épica en estos niveles, eh ¡Ah, miren! Me voy a bañar ¡Oh, sí! Tomando un, 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 un delicioso ¡Ay, no! ¡Sí está funcionando! Pensé que no funcionaba ¡Ay, miren cómo le hace como gatito ¡Estaba súper, súper genial! No sabía que lo podía hacer ¡Wii! ¡Venga, ya! Me pregunto qué más niveles habrá, eh Inspirados en los niveles de Sonic Adventure y de otros juegos ¡Wii! ¿Y aquí qué? Hay un camino alternativo A ver ¡Wii! ¡Wii! ¡No! Vamos, sí se puede Sí se puede Sí se puede ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Ah! Es que Ya está, muy bien Ok, lo hemos logrado Creo que ha sido más tardado Podríamos haber tomado el otro camino Y hubiéramos llegado más rápido ¡Woohoo! Se ve demasiado oscuro Mi personaje es de color negro No puedo ver bien mi personaje ¡Wii! ¡Está súper! ¿Qué es esto? No veo ¡Wii! ¡Wii! Creo que... No, todavía faltaba bastante para llegar al final Al parecer ¡Vamos! No hay que rendirnos Que casi llegamos ¿Por qué hay un Batnik aquí? No tengo la menor idea Pero yo veo un Batnik y lo destruyo Y le parto Le parto su mandarina ¡Mmm! ¡Wow! Cuidadito que no nos vayamos a caer Porque tenemos que hacerlo todo de nuevo ¡Woohoo! ¡Wow! Ok, no funciona muy... ¡Ah! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Hemos llegado al final De este escenario Vamos a ver ¿Qué sigue de esta parte? ¡Hey! ¡I'll play with you some other time! Bueno, creo que lo hemos completado ¡Eso estuvo bien fácil! Una esmeralda Miren, hemos obtenido una esmeralda Estuvo pelapapa Ahora solo agarremos el Pyrite Y... ¡Wow! ¿A dónde está? ¡Agua! ¡Se cayó por el sué! ¡Olis! ¡Ja, ja! ¡Olis! ¡Claire! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh! Andaba por la ciudad Y pensé pasarme por acá Un ratillo Mira este Pyrite No sé si se dice así, ¿eh? Pyrite 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 Que me acabo de encontrar ¡A que mola mogollón! ¡Solo bromeo! Aquí tiene, chicos Todos suyos Gracias, Claire No te he visto Desde aquel concierto De Maná, Maná ¡No! Me he saltado el diálogo Pensé que el pelo tocino No sería una molestia de nuevo Solo queremos asegurarnos De que los Pyrites Estén en nuestras manos Y en caso de que el lunático Quiera más pleito Debes prepararte para todo Improvisa Adáptate Sobresale Y como lo dijo aquel men En Discovery Channel Ah, se refieren a Bear Grylls Eh, ¿sabes? ¿Sabes qué puede ser Un problemón? Vimos, eh Vimos una Bacon Cápsula Allá en Wave Paradise Y justo ahorita Nos cargamos una Espérate ¿Bacon Cápsules? ¿De verdad? ¿Todas llenas de animalitos? ¡Ah, Wilson! ¡Ja! Eso es algo que sí diría ¿Crees que pelotocino Ha regresado? Hmm No, al menos No por ahora Pero sí está usando A Doctor Meow A Plan... Sí está usando Doctor Meow A plantar cápsulas Alrededor de toda la dimensión Eso no debe estar bien El profe Andaba cocinando Rancio Algo rancio ¿Qué onda con los animalitos? ¿Por qué? ¿Por qué pelotocino Los atrapa dentro de cápsulas? Es extraño Pero puedo explicarlo Vámonos de regreso A la guarida Para que lo hablemos En un lugar Menos asqueroso Sí Estas alcantarías Quizás sirvan para Tortugas mutantes Solamente Cuántas referencias Mientras tanto En la dimensión De Bloxitopia Finalmente El Núcleo Alfa Gamer Es tiempo De crear una grieta Dimensional Y regresar a casa Cuando haya regresado Por fin revelaré Mi más grande obra maestra El Bacon Pan Pelotocino Vas a pagar Por lo que hiciste A mi dimensión Ustedes Dos Escuincles De nuevo No tengo tiempo Para esto Está pasando Por la Síguelo Vamos Iba a decir Por la grieta O algo así Oh miren Ya tengo otra amiga Claire Ok Parece que hay unas rejas En el alcantarillado Dice Puede A ver Puede Puede que te lleve A un lugar secreto Unas rejas En el Al alcantarillado Podría ser Acá abajo Ah sí Aquí está Muy bien Está abajo de estas escaleras Ok Wow Venga Vamos Claire Y así está todo El show Entonces los animalitos Dentro de los Bacon Capsules Son como Alarmas para Pelotocino Como una señal Para decirle Dónde está Nuestra dimensión Ok Exactamente Es un desquiciado Usando animalitos De esta manera Eso es muy extraño Pero de algún modo Los animales Los animalitos Tienen cantidades Masivas de energía Pura dentro De ellos De todas maneras Hay que apurar El paso A recolectar Los Pirates Quien sabe Cuando va a aparecer De nuevo El Pelotocino Y cuando por fin Lo haga Va a tener Un poder tan colosal Que espantará Mil guerreros A la vez Obtendrá Lo que quiere Si no lo detenemos Hablando de Antes de que muriera El radar Localizó Otro Pirate Decía que el siguiente Pirate Está localizado En un lugar Lejos Un lugar muy frío Oh Creo que vamos Quizás No tengamos Todo el tiempo Del mundo Así que Vamos a darle Carlangas Oh Antes de que vayamos ¿Qué pasa Chicuela? Chicuela Ustedes pueden Quedarse con esto Me lo encontré Hace ratos Claire ¿Tenías un Dog Pirate En el bolsillo Todo este tiempo? Ay Mi lobito Si ya te Si ya te las Sábanas ¿Para qué Cobijas? Vamos Chicos Hay que ir Por ese Cuarto Pirate Oh Si El tren Estará Partiendo En un lugar Que quizás Tenga el frío Local Que estás Buscando Ok Vamos ahora A el tren Me parece Creo yo Que vamos a ir A uno de los escenarios De Sonic 2006 Que es en el En el Al nieve O O Puede que vayamos Al de Sonic Adventure DX No lo sé No recuerdo Cómo se llama Ese en el que Va en una patineta Uy Qué bonito Wow Wow Vamos a tener Que ir al de Si Es el de Sonic Adventure DX No el de Sonic 06 Es que El Sonic 06 Está basado En el de Adventure DX ¿Qué está pasando? Ajá Era ese Hey Hola ¿Cómo estás? El Rey Arturo Venga 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 Wow Pero qué Bien que se ve Esto Uy Me pregunto Si tendremos que hacer Light Dash En algún momento Cuidado con ese tipo Con ese androide Espera 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 Era con la Q Sí Pensé que tenía Que tenía momentum Eso ¿Puedo saltar hasta allá? No me voy a arriesgar No me quiero arriesgar Para que la verdad Pero puedo saltar hasta allá Casi me caigo Mis compañeros Y se cayeron Y ahora sí Por acá Y a esta cosa Al lanzador Wow Wow Me da miedo Me da miedo ¿Eh? Wow Qué maravilla de juego ¿Eh? No Pensé que me iba a dar En toda la cara Con ese Wow Me encanta esta canción Esta canción Del Del nivel de nieve De Sonic Adventure DX Está súper Súper genial Pero estaría mejor Que se persiguiera La bola de De nieve No creo que pase Wow Qué súper Espera ¿Y ahora sí A dónde tengo que ir ¿Así ya? Bien Muy bien Es que está Muy muy bien Hecho este nivel ¿Eh? Y la música Wow Venga 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 Por arriba Muy bien Wow 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 Lo hemos pasado Muy rápido ¿Eh? Venga 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 No Me está tapando Adrenalina pura Esto será Pan comido Sacado recién Recién De la tostadora Tendremos esos Pyrites Oh no Mira el cielo El Bacon Cruiser El profesor Pelotocino Está de regreso No se preocupen Lo invitaremos A nuestra Parrillada Será el invitado Especial Digo Principal Tenemos que apurarnos Regresen a la guarida Ok Ya encontramos la guarida Gracias a Suscriptores que han venido A apoyarnos Dice Claire Genial Parece que el radar Ha terminado de cargarse Chido Ahora aguanten un poco Dice que el pirate Más cerca Está en Twister Park ¿Twister Park? Nombre Ahí te ves Ustedes dos vayan Y encuentren el pirate Estaría aquí Y veré que onda Con Pelotocino Más de su navío Bacon está apareciendo En el cielo Todo bien Todo correcto Mi apo Y el papo Suena como un plan Vamos a encestar Puntos por unos pirates Nos toca ir Al Twister Park Aquí Alonso Y un suscriptor Me han estado ayudando Un poco Para saber Donde están las cosas Vamos Al Twister Park Vamos al Twister Park Aquí estamos con Alonso Vamos a ver Quien puede terminarlo Primero ¡Wow! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué súper genial Se ve esto, eh! Riel y todo ¡Oh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos Alonso Que te voy a ganar Voy a llegar primero Hasta el final ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡Venga! ¡Vamos! Cuidado con esas bolas de picos ¡Wow! ¡Voy! Y acá ¡Wow! ¡Oye, no! ¡No! Necesito pasar Venga ¡Wow! Me da un poquito de miedo Me asusté Que me fuera a caer Podríamos ir hasta allá, eh Podríamos ¿Lo intentamos? ¡Wow! Nos lo hemos saltado todo Y ahora por acá ¡Wow! 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 ¡Y no me gusta esto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Venga! ¿Qué está pasando? ¡Uy! Uy, perdón, perdón, perdón Me asusté, perdón Perdí el control De la situación ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Y por aquí! ¿Qué es esto? ¡Abajito! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡No es cierto! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Tienen hasta el carrito Y todo ¡Wow! 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 ¡Esto ya es de los mejores juegos Que he jugado De Sonic en Roblox, eh Venga, podemos ser Eh... No lo sé Ah, pero parece que sí están aquí Parece que sí están aquí Los dos aquí nos podemos ver Pero bueno Vamos a ganarles, eh Vamos a ganarles Yo creo que me están escribiendo Pero ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Wow! ¡Ya voy a llegar! ¡Ya voy a ganar! ¡Ya le voy a ganar! A ver, ¿a qué dice Alonso Stark? Dice dónde están Estamos ganando ¡Wow! ¡Y ya hemos llegado! ¡Le he ganado a Alonso Stark! ¡Le he ganado! Muy bien, ya está Ya hemos llegado al final Y les he dicho que vamos a hacer varias carreras después En otro video, tal vez Ustedes díganme en la sección de comentarios Si quieren que lo haga Si quieren que haga carreras de suscriptores Con ustedes Y con gusto Las hago Y van a ser súper súper épicas, eh No me imaginé que el juego fuera a estar tan bueno, eh Muy, muy bien ¡Wow! ¡Eso estuvo, locochón! Estamos de acuerdo en eso, sí ¡Ja, ja! ¡Rayos! Olvidé lo divertido que Twister Park es ¡Imortal! ¿Qué onda con la bola de picos? Quien sea que construyó este parque Sabe que tranza Sabe que tranza No puedes tener emociones Sin haberte arriesgado un poco Como digas, Sonic Matter Mr. Matter Bueno, gente de YouTube Hasta aquí dejo el video Ya no me queda más tiempo Espero que les haya gustado De ser así, por favor Denle like, compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Para más Para ver más videos De este tipo Y quiero darle las gracias A Alonso Y a su amigo Por haberme ayudado un poco En esta parte Y también A todos los que están apareciendo En pantalla Por apoyar mi canal Compartiendo Dejando su like Y comentando todos mis videos Y ahora sí Nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!